A pesar de que su nombre ha sido elegido al azar por una mano periodística y en sorteo público... ...este joven trianero no termina de creerse que el próximo 6 de enero... ...será por unas horas el Rey Gaspar de Triana. Lo eché hace justo una semana con un amigo mío. Nosotros nos apuntamos para ir de Beduino, en la estrella de la ilusión. Y bueno, ya de paso vimos un cartel sorteo de Rey Gaspar. Vamos a intentarlo, ¿no? Esto es muy difícil, no creo. Y esta mañana cuando me han llamado pues digo, estos se están quedando conmigo. Esto es una broma. Nada de bromas, que Triana para sus cosas es muy formal. Una convocatoria que para nosotros en Triana es muy importante porque hoy es la presentación de los Reyes Magos de Triana... ...y de su heraldo, los que van a hacer de esa cabalgata de reyes que creo que es tan importante... ...no solo para nuestro barrio, sino para Sevilla y para Jarafe porque somos conscientes de que vienen a la cabalgata de Triana muchísima gente de todas partes. Y entonces, bueno, pues hoy hemos presentado a los que este año van los nombres de los Reyes, de los Tres Reyes Magos de este año y del heraldo. ...que van a hacer, yo creo, la delicia y la ilusión de los niños y de los que somos menos niños. Celebrado el sorteo, comienza la cuenta atrás para Francisco, así como para los otros dos magos que este año repartirán ilusiones al otro lado del río. Que no me lo creo todavía. ¿Qué mejor regaló para el presidente del Círculo Mercantil en el 150 aniversario de la institución? Yo, porque, bueno, pertenezco al barrio de Triana desde pequeñito, mi madre ha sido del barrio de Triana de toda la vida, su familia, por lo cual que Triana me nombre Rey Merchor por una ilusión inmensa, ¿no? Pero además también porque el Círculo Mercantil está celebrando su 150 aniversario de historia, por lo cual conmemoramos también con mi modesta presencia en la cabalgata nuestros 150 aniversarios, lo cual también nos honra muchísimo. O para el hermano mayor de la hermandad de San Gonzalo, para rematar el año de la coronación de su Virgen. Bueno, ¿qué le pide Baltasar a Baltasar para los vecinos de Triana? Salud, salud siempre. Salud, alegría y que ese día 6, que va a ser así, porque siempre ocurre cuando vemos una cabalgata, porque si le volvamos todos, los niños a que sean niños y los mayores a que seamos niños, eso es muy importante y que disfrutemos todo ese día. Yo desde luego pienso disfrutarlo y encarnar con todo cariño a Rey Baltasar. En Triana ya pueden decir que vienen los Reyes Magos. Vemos sobre las 6 y nos recogemos. Bueno, recoger significa ya cuando cerramos ya lo último, en las 11 de la noche, en las 12 por lo menos. Ha salido hoy el horario del derbi, del Sevilla-Betis, día 6 por la tarde. Vaya, nos va a hacer la competencia. Pero bueno, yo espero que venga todo el mundo también a la cabalgata.